El pedido de la Junta y de algunos de sus miembros de que se postergase la audiencia fue descartado, fue dejado de lado por el Tribunal. Es que no hay otra posibilidad, ¿no?, porque el proceso competencial es un proceso abstracto entre entidades del Estado, órganos constitucionales, y involucra a los que están demandados y demandantes, en este caso el Congreso como Poder Judicial. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. La Junta no es parte del proceso, y quien no es parte del proceso no lo puede alterar. Pero lo que llama la atención son dos cosas. En primer lugar, la Junta Nacional de Justicia opera como un gran jurado. Son los jueces de los jueces. Eligen a los magistrados, eligen a los fiscales, dotan al país de la magistratura y de la fiscalía. Tienen que dar el ejemplo. A los jueces les exigen una meritocracia, les exigen cumplir con la ley. Pero la Junta no cumple con la ley. Entonces, contra el texto de la ley pretenden hacer una postergación porque quieren alargar de alguna manera el mandato que tienen ahora los que han sido suspendidos por Congreso. Pero además, la otra cosa curiosa, que yo creo que es linda con el tema moral, es que cuando usted es citado por la Junta a hacer justicia, que es un proceso disciplinario, abajo le ponen una nota de pie de página. Por si acaso, esta audiencia ante la Junta no puede ser postergada por ninguna razón. Entonces, ellos piden, sin tener parte en el proceso, lo que ellos mismos no conceden. Y esa contradicción es la que hemos visto permanentemente en algunos miembros de la Junta, ¿no? Es una especie de ley del embudo, entonces. Yo creo que es, digamos, la... Para lo ancho para unos y lo ancho para otros. Sí, pero además es, digamos, la desesperación de que no los toquen. Ellos quieren estar como están y llegar a donde quieran llegar sin que los toquen, a pesar de ir flagrantemente contra la ley, ¿no? Como el tema de la edad de la doctora Tello, que ayer en algún momento se discutió el tema, pero es un tema opinable. No es un tema opinable, es una cifra que está en la Constitución como un ente, ¿no? ¿Se habló sobre esto en la opinión? Sí, también, en las preguntas uno lo más te dijo, pero es un tema opinable. Hay temas que son opinables y temas que no son opinables. Cuando la Constitución dice, para ser... Uno de los magistrados del tribunal dijo que esto es un asunto opinable. Un tema opinable, para ser... ¿Cuál de los magistrados fue? El doctor Ochoa. No obstante que un tema que puede haber sido opinable, como la vacancia de Castillo, él tuvo una ponencia magnífica tomando una posición. En el Castillo, en el momento en que dio el golpe de Estado, dejó a ser presidente y, por lo tanto, fue bien vacado. Pero el tema de la edad no es un tema objetivo, para ser. Es como cuando uno dice en la Constitución, para ser defensor de prueba hay que ser abogado. Entonces resulta que yo no soy abogado, soy contador. Y después se dan cuenta, tengo que cesar en el acto. No, pero lleva unos cursos de Derecho. Pero en base a la autonomía, el Derecho Procesal Procesal, se puede tirar. En realidad, soy una buena persona, podría ser un excelente defensor de prueba. Eso no queda ninguna duda. El tema es que dice objetivamente ser abogado. Y ser contador o médico o arquitecto son profesiones muy dignas, quizás mejor que la de abogado, pero no es abogado. Y lo que pide objetivamente es eso, ¿no? Entonces acá se pide no tener más de 75 años y en ese caso se estima. Pero no era eso lo que se discutía. Porque lo que se discutía era si el Poder Judicial podía o no haber tomado la decisión que tomó. Sí, lo que pasa es que una de las resoluciones del Congreso, o uno los considerando la resolución que se basa también en el tema de la edad, ¿no? Pero efectivamente, usted tiene razón, lo que dice, digamos, lo que estaba en discusión ayer es si el Poder Judicial puede tomar medidas cautelares o procesos judiciales contra las acciones del Congreso. Entonces, el escenario ya estaba visto. Eso ya se resolvió el año pasado con una competencia entre el Congreso y el Poder Judicial. Y el Tribunal claramente dijo que no. Y desarrolló la tesis de las políticas de la ley. Este mismo tribunal. Este mismo tribunal. Cuando, a pesar de eso, y a pesar de que la ley dice que eso es cosa juzgada, y la cosa juzgada es perpetua, no es que si usted gana un juicio de propiedad, la propiedad dura seis meses, la propiedad es para siempre y todo el mundo tiene que respetarla, ¿no? A pesar de eso, el Poder Judicial insistió en estas acciones. Y cuando se le pidió el tribunal, oye, fulmina eso en base a tu sentencia, el tribunal no lo hizo. Y de alguna manera propició esa segunda cotidiana competencia. ¿Pero es interpretable la circunstancia de que el tribunal no optara por el camino corto que es el que usted está...? No es interpretable porque... No, es interpretable en el sentido de que expresa una intención, se puede inferir una intención en el ánimo de los magistrados del tribunal al no haber querido, digamos, resolver el asunto de la manera más expeditiva. Yo creo que ellos podían haberlo hecho y no quisieron hacerlo porque hay todo un contexto, no sé, todo complicado y porque algunos magistrados jalan para el otro lado. Pero claramente se ha visto ayer que ese proceso competencial no tendría que haber sido opuesto si hubiesen extendido los efectos de la cosa de derecho a respetar su primer fallo. Porque lo que va a pasar es que en este nuevo fallo van a repetir lo mismo, no se puede contradecir. ¿No? Entonces va a ser más de lo mismo. Porque si dijeran algo distinto sería el TC contra el TC. Así es, sería una cosa contradictoria. Vidaurre contra Vidaurre. Vidaurre contra Vidaurre. ¿Y cómo fue la votación en el caso anterior? Fue 6 a 1. 6 a 1. Y se necesita 5 votos. 5 votos cuando menos. De manera que, digamos, si son los mismos miembros del Tribunal Constitucional, si el asunto en el fondo versa sobre la misma materia, uno pensaría que se puede repetir la votación. Claro, en el peor de los casos 5 a 2 teniendo en cuenta que esa fue la votación para la medida cautelar en este proceso. O sea, la medida cautelar que suspendió la suspensión, ¿no es cierto?, del Poder Judicial fue votada por 5 a 2. Entonces yo creería que, digamos, si ha habido una especie de opinión respecto a la verosimilitud de la demanda del Congreso, pues tendría que ratificarse en el fondo del asunto, ¿no? Esos dos votos fueron, el primero, el 6 a 1, tuvo como voto, digamos, independiente, dejada discordante el doctor Monteagudo. En este caso, en el de la... En el caso de la Géder Domínguez y Monteagudo. Monteagudo también. Sí. Y a partir de las preguntas que hacían ayer los miembros del Tribunal a las partes, al Procurador del Poder Judicial y a usted, ¿piensa usted que se podía, más o menos, nuevamente estamos en el terreno interpretativo, ¿pensajear cuál es la disposición de cada uno de los integrantes del TC? Yo creo que sería una cosa atrevida hacer una inferencia de ese tipo, ¿no? Lo que yo podría decir en términos generales, en primer lugar, que la posición del Congreso ha sido muy bien recibida por el Pleno y el Tribunal en general. Se nos ha tratado con mucho respeto, con mucho conciencia, con mucha profundidad. Pero yo diría que en algunos casos hay una disquepancia de punto de vista más ideológico que jurídico, ¿no? Porque, fíjense, una cosa curiosa, de los siete magistrados, hay cuando menos tres que vienen de la misma facultad, de hecho, que yo. Conmigo somos cuatro. Hemos recibido la misma educación, los mismos profesores, el mismo método de enseñanza, la misma calidad jurídica, ¿no? ¿Qué nos podría diferenciar en la aproximación de este caso? Desde el punto de vista ideológico, ¿no? Que algunos creen que el Congreso puede y otros creen que el Congreso no puede. Pero, digamos, no es una discusión jurídica. Lo jurídico quedó absolutamente claro, ¿no? El Tribunal ya dijo su palabra, el Tribunal es el Tribunal de Cierre, dos magistrados de la Corte Superior no son más que el Tribunal Constitucional, dos magistrados de la Corte Superior no hacen sentencia. No hacen sentencia. No hacen sentencia, no, clarísimamente. La modificación de la ley orgánica del Poder Judicial por una ley ordinaria es irregular y no toca el Código Procesal, que es una ley orgánica. Es un tema interesante, Mario, porque los jueces y mucha gente no percibe que el Código Procesal es una ley orgánica, prevista en la Constitución, artículo 200, parte final. Y, por lo tanto, requiere una modificación como ley orgánica expresa. Entonces, de relancina al modificar, o supuestamente modificar la ley orgánica del Poder Judicial, se mete con el proceso constitucional con un principio de especificidad. La ley general deja su espacio a la ley específica. En las redes sociales se ha dicho, bueno, Quiroga es un ignorante porque está citando la norma que ha sido derogada. No ha sido derogada, porque la ley orgánica del proceso constitucional no ha sido tocada. Y nunca en la historia puede verificar una sentencia, la Corte Suprema ha sido dada con dos votos. Los autos sí, las sentencias no. Esa es la primera vez que ocurre esto. Y lo segundo, hay una cosa que se llama ejecución anticipada de fallo estimatorio, el REACE, artículo 26. Eso lo han hecho los magistrados de oficio, cuando la ley dice que es la petición de parte. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad. Hasta pronto.